Esta raíz crece la cruz, Jesús de Nazaret. El término de su peregrinación terrena tiene que identificarse plenamente con la cruz, unirse a ella, fundirse con ella como un único signo de salvación para el mundo. Y los pecados del mundo serán cancelados desde la cruz por el Cordero de Dios. Desde el momento en que Jesús recibió la cruz sobre sus hombros, el misterio de la redención del mundo se ha acercado a su cenite en la historia del hombre. Salgamos a la calle con él, entremos en lo profundo del misterio. Salgamos a la calle con él, entremos en lo profundo del misterio.